La noche anterior una mujer fue víctima de los delincuentes quienes robaron su motocicleta del andén de la vivienda donde reside. Yo tenía mi moto acá afuera para quedar en mi casa, pues como tengo el niño enfermo, pues yo había acabado de llegar, de comprarle unos medicamentos y pues lo normal llegar a mi casa y dejar la moto afuera. Y pues cuando ya yo iba a sacar la llave para guardarla, cuando me dice mi sobrina que no, que cuál moto, que la moto no estaba afuera. Entonces pues ahí sí me alarmé enseguida, llamé a la policía y ellos llegaron enseguida. La joven mujer de manera oportuna dio aviso a las autoridades quienes rápidamente reaccionaron logrando identificar a los responsables del delito de hurto, quienes son dos menores de edad, al igual que la recuperación del automotor. Al momento de una me dieron noticia que ya la habían encontrado. La encontraron para el puente de la sal, ya la moto le habían quitado la canasta, le habían quitado los espejos, le habían levantado la placa. O sea, ya no, cuando dijo mi hermana, no, esa no era la moto cuando la llevaron a la estación. Pero al verla bien, pues sí, porque es que ya uno no la conocía ya sin esas partes. Ellos le dañaron el switch y todo eso. Al parecer los delincuentes buscaban vender el automotor por partes.